¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, el día de hoy estamos con la beta de Uncharted 4 que me la acabo de descargar No he jugado para nada, simplemente lo acabo de abrir y me puse a grabar inmediatamente Así que estoy haciendo una especie de tutorial pulsa L1 para enganchar tu cuerda cuando veas el no sé qué Bueno, cuando vea el icono del ganchito ese, ¿ok? Y con esto supongo que me puedo balanzar feliz y contento Créanme que jamás en mi vida he jugado un juego de Uncharted, yo sé que son muy buenos Pero pues nunca tuve la oportunidad de jugarlos, así que nada Recolecta el diamante que aparece en el radar Y está, ok, aquí abajo 200 de tesoro Radar, los enemigos aparecen siempre en el radar cuando disparan A menos que utilicen un arma con silenciador A mi izquierda tengo a alguien agresivo A mi izquierda Estoy probando la beta apenas, créanme que no lo había jugado ni una sola vez Simplemente puse el juego Y me dije por qué no lo abrimos de una vez Ok, ok, matamos, matamos, matamos Eh, bueno No es muy diferente a los demás cutes Matamos, listo Encuentra a los villanos en el radar y déjalos KO Encuentra a todos A todos los que se me pongan enfrente Agáramos esta munición Supongo que me puedo colgar por aquí Bien, bien Es bastante predictivo Uy Súbete, súbete Ah, ok Esto es, esto es para Para trepar Y supongo que Ok Bueno, no sé muy bien los controles básicos de Uncharted 4 Porque, como les digo No lo he jugado Ningún juego de la saga Pero Me gusta Definitivamente siempre tuve ganas de jugarlo Aunque no los he jugado siempre Se me hizo un juego bastante interesante Así que Me he descargado esta beta Porque como ya sabrán Los que estén al pendiente del canal Pues Mi idea Es subir la serie de Uncharted 4 al canal Y qué mejor que andarlo probando de una vez Quedan dos minutos Tienda Pulsa esto para ir a la tienda Y esto de qué me sirve Uy, carajo Es eso Oh, un aliado Acabo de comprar a un aliado No sé por qué, pero Y esto ¿Cómo me pongo a cubierto? Es que No sé ¿Cómo se pone a cubierto? Carajo Me la hicieron una granada a mí mismo ¿Cómo me pongo a cubierto? Ok A ver Así me agacho Ah, ok Con el círculo Era tan fácil decirme eso Con el círculo te pones a cubierto Igual sí me lo dijo Pero no puse Atención Ok Así Así Hay un tipo de este lado Que Que no se quiere morir por la buena Así que se va a morir por la mala Oh, hay otro aquí Y hay otro aquí Tranquilos, tranquilos Muertos Bien Qué buen trabajo estoy haciendo Robotzote Qué buen trabajo estoy haciendo Oye, ¿este tipo de dónde salió? Es una inteligencia artificial Supongo Dirígete nuevamente hasta ese punto Es que Este es mi gancho A ver Este es mi gancho Con esto Apunto Con esto disparo Con esto Golpeo al parecer Con el triángulo Recargo el arma Con el círculo Doy marometas Y con la X Brinco Y casi me ando partiendo la cabeza Ok Vámonos Oh, no, no, no Esto es un agujero Y no me puedo No me puedo bajar por aquí Tengo que llegar A mi objetivo Que al parecer está acá arriba Ok Si el tipo este Oh, acaba de sonar el control Si el tipo este se cuelga por aquí Supongo que es por aquí Gancho Y Vamos hacia acá Y subimos Supongo que todavía En el modo de juego Hay varias cosas que Que le irán mejorando poco a poco Creo que me tengo que regresar más bien, eh Ponte a cubierto con círculo Vaya Hasta qué horas me lo dices, eh Hasta qué horas Se te ocurre decirme ese Ese pequeñísimo Detalle O sea, no es que sea muy importante Ponerse a cubierto Pero Vaya Ganaste Ok Ya gané Me puse a cubierto aquí Y supongo que ya con esto Podré jugar una partida Online Se supone Poca experiencia ¿Cuánta experiencia tienes En juegos de disparos multijugador? Eh, pues En juegos de disparos multijugador Tengo moderado Podría decir mucha experiencia Pero la neta no Y menos con un chart Porque no me sé bien los botones Pero vamos a dejarlo en moderado Porque tampoco Lo quiero Lo quiero tan fácil Aquí van unos puntos de un chart A tu cuenta de la casa Oh, mira Ya me regalaron unos puntos de un chart ¿Para qué? No sé Pero ya me regalaron unos Encontrar juego Equipamiento Aquí puedes equipar tus Tus armas chidas Soporte Cargador Táctico Reconocimiento Alcance corto Oye Esto Este juego es bastante Táctico Se me hace bastante Se me hace bastante táctico Para que te dejen elegir Entre ese tipo de De armamento Desafíos Personalización Esto de personalización ¿Qué es? Apariencias Gorras Oh, mira Viejito Mujercita Hermano Pelón Pelón Pintado Puedes elegir al mono Que se te pegue la gana Vamos a seleccionar a Drake Porque es Drake ¿Qué más? Mira También puedes cambiar tus gestos Todo esto Es para el online Vese Todos esos son gestos Para el online Para que puedas Hacer tus Tonterías Ya sabes Cosas típicas Cosas típicas Opciones ¿Qué es esto de desafíos? Deja que yo A 10 enemigos Con cualquier arma Equipamiento A ver Vamos a encontrar un juego Partida muerte por equipo Vamos a hacer una partida De una vez Que casi estoy seguro De que me van a partir Toda la cara Pero como yo siempre les digo Los gameplays no los subo Para demostrar Que soy el mejor jugador De todo Porque esa no es mi intención Me falta mucho Para ser un buen jugador Pero yo lo hago Con el simple Y sencillo gusto De que ustedes pues Se sientan a gusto ¿No? De que tomen algún momento De diversión Con las tonterías Que digo O que hago Como estoy seguro Que en estos momentos Me van a partir la cara Bueno Si se ríen Que mejor con eso ¿No? ¿Qué? ¿Tengo que quedarme esperando? Nada más Opciones, desafíos Ok Nada más es esto Puedo cambiar entre esta No Asalto Yo quiero irme de asalto Igual podría quedarme Con la sniper Como soporte Pero no Drake Si Vamos a dejar a Drake Si Yo habría elegido Al mismo Los compañeros Regeneran Su salud Y no recibieron Daño Después de un periodo Ok Los compañeros Regeneran su salud Y no recibieron Daño Después de un Si no recibieron Ok Si no recibieron Cuando te encuentras En una cuerda Puedes hacer Un ataque Con asalto Con asalto Si el botón cuadrado Aparece sobre el enemigo Pero no sé Si eso funcione En el online También Después de comprar Un elemento Místico Mantén presionados L1 y R1 Para usarlo ¡Ve! Ya somos un equipo Aquí completo 4 contra 4 Había otro Drake en mi equipo Pero ese Drake Trae lentes Así que ¡Hola! ¡Hola gemelo! ¡Oh no! Somos 5 Pensé que éramos 4 Pero no Somos 5 Bien Yo me pongo aquí a cubierto No sé qué onda con esto ¿Cómo corres? Así Alguien de casualidad Que me diga Cómo se corre Porque no sé Creo que el mono Corre por sí solo Así que No hay que preocuparse Por eso ahora Por ese pequeñísimo detalle Vamos, 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 vamos Y aparte No conozco el mapa Ni nada de eso Aparte de todo No conozco el mapa Ni nada Así que Me la tengo que llevar Con el doble de cuidado ¡Uf! ¡Bien! Una vaca Vamos Por la primera Vamos por la primera Y... Alguien va a salir De este lado Hay un tipo aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo vi demasiado tarde Lo vi demasiado tarde ¡Ayuda! ¡Uh! Mira, queridillo Oye, todavía no me alcanzaba A matar, eh Todavía no me alcanzaba A matar Podría comprar cosas Pero... Creo que no es necesario ¿No? De hecho no es necesario Comprar cosas ¡Vámonos! ¡Vámonos así! Ok Ya voy agarrándole Un poquito más Bueno, por lo menos Hice una baja Yo no creí que fuera A ser nada De eso Pero por lo menos Una baja Así alcancé a hacer Aquí hay dos tipos Podría atreverme A dispararles Pero si les afino Claro Creo que estoy demasiado lejos La... La mira se mueve mucho Cuando estás demasiado lejos Así que Me iré con cuidado ¿Cómo lanzo granadas? Ah, sí, así ¡Corre, corre! Me reventó primero ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡No! Nada de eso ¿Me alcanzó a matar? Me alcanzó a matar ¡Carajo! ¿Qué onda con esto? ¡Me dio una patada En las nalgas! ¡Me dio! Ok Se pueden dar patadas En las nalgas Con cuadrados Supongo No lo sé Me iré con más cuidado El triple de cuidado Si hace un momento Me fui con el doble de cuidado Pues ahora me voy con el triple Es que Bueno Yo no sé jugar este Este juego Así que No me queda más que andar escondidito Por todos lados Corro Yo corro Sí, patealo 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 Hasta que muera ¡Bien! Lo pateé Bueno, venganza, eh Muere, muere, muere ¡Bien! Otro más Otro más que muerde el polvo Yo te ayudo Yo te ayudo, compañero ¿Cómo te ayudo? Maldición Esta es una emergencia oficial, gente Te salvo Te salvo Y te ayudo ¡Uy! Ayudé a alguien Y me dieron dinero Por ayudar a un compañero Por ayudar a un compañero herido ¿Hay alguien aquí? Cuidado Cuidado, eh Híjole, a este ya se lo pepenaron ¿Ya? Se lo pepenaron ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Mira, salen un montón de cosas De las que Yo ni siquiera tengo idea ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo me empezaron a disparar? ¿Qué era? Sacaron como un objeto místico Que nos empezó a acribillar Para generarte Deja presionar ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Te miras! Muy bien No pasa nada Estamos aprendiendo A jugar Uncharted 4 Les recuerdo Les recuerdo Que es la primera vez En la vida Que juego Uncharted 4 No, Uncharted En general Cualquier título Es la primera vez En mi vida Que lo juego Así que Bueno Hay un poco de todo Hay un poco de todo Vamos, tranquilos Tranquilos Uf, aquí Oye, este Duster Ray Este Duster Ray Vienen por atrás Todos Cubierto A cubierto Oye, ese tipo Se transborda Pero ¿De dónde sacan Tanta cosa loca De esa? ¿Mueres? ¡Mueres! ¡No, no, no! No me mates Por favor Me disparan Me disparan Me disparan ¿Quién me está disparando? Ni siquiera sé ¿Quién es ese Que me está disparando? ¡Toma! ¡Mueres! ¡Bien! ¡Bien, señores! ¡Bien! Me pongo a cubierto Y Aquí hay un tipo ¿Qué? ¿Se me acabó la munición? ¿De veras? ¡Mierda! ¡Qué mala puntería, eh! ¡Te mato, eh! ¡Te mato! No, es que ya le fue A meter una patada ¡Toma! ¡Qué buena patada! Oye, pero ahora El problema aquí Es cómo cambio de arma ¿Y mi otra arma? ¿Qué pasó? ¿Se me acabó la munición? ¿Ok? Tengo dos armas, creo Dos pistolas, más bien Y a fin de cuentas Son la misma Bueno Yo estoy aquí escondido Porque estoy probando todavía Lo alcanzo Yo lo alcanzo Yo lo alcanzo y se la parto, eh Yo sí lo alcanzo y se la parto ¡Bien! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere pelón! ¡Muere pelón! ¡Listo! Oye ¡Qué entretenido está el juego Ya una vez que le agarras la onda, eh! Ya cuando dejas de morir A cada rato Se pone entretenido el juego Vamos a ponernos aquí a cubierto Porque quiero ver Si ya puedo cambiar mi arma otra vez Tengo esa curiosidad de De ¿Cómo? ¡Carajos! Solté una granada sin querer Bueno Bueno ¿Arma? ¿Cómo te cambias? ¡Ah! Ok Con la flecha Bien, bien, bien Es que no supe ni siquiera Cómo cambié el arma Es lo que les digo O sea, soy un noob completamente Un noob completamente ¡Te pateo! ¡Te pateo en las gónadas! ¡Toma! ¡Una patada! ¡Muere! ¡Ya! Violado Fue violado por Drake Acabas de ser violado por Drake ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien está allá arriba? Creo No voy al sobrevivir El pobre tipo arrastrándose por ahí Yo me lo tuerzo Yo me lo tuerzo, eh Uf Uf Te mato Te mueres Bien Bien, señores Ahora vámonos de aquí Porque me lanzaron una granada Me escondo otra vez Y... Oye, pues ¿Cuánto dura esta partida? No entiendo ¿Seis minutos? Oye, si duran bastante Sé que durarían menos Pero no Si duran bastantito Bastantito Bien, una patada ¡Uf! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Estoy agonizando! ¡Ay! Me dispararon en las nalgas Ya había durado mucho sin morirme Mucho Eh... ¿Y ahora dónde me ponen? ¡Listo! Listo, muchacha Ponte las pilas, eh Me tienes que cubrir Tú me tienes que cubrir Vamos 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 ¿Dónde está el tipo este Que estaba allá arriba campeando? A ver ¿Viene alguien por acá? Escucho sonidos extraños Sonidos extraños Aquí Aquí va a haber alguien ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el tipo este? No sé dónde quedó ¡Uf! ¿Verdad? ¡Toma! 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 ¡Nos matamos mutuamente! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Yo me levanto! ¡Ah! ¡Me morí! ¿Pero por qué no se murió él? ¿Por qué no se murió él y yo así? ¡Oye! ¡Yo quiero hacer eso! ¿Qué hace él? ¿Cómo se prenden? ¡Ya! ¡Ya le metió un patín! ¡Asistencia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Asistencia! Porque patió al tipo que yo había matado ¡Atracazo limpio! ¡Atracazo limpio! Ahora Nos metemos por acá Y todo esto está lleno de humo ¿Pero de dónde sacan eso de las bombas de humo Y eso de teletransportarse? Son cosas Que no entiendo Porque este jefe está aliado ¡Uf! ¡Uf! ¡Vueltecita! Y Me pongo a cubierto Y a este tipo Me lo echo, ¿eh? ¿De dónde ando echando? ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Bien! ¡Asistencia! ¡Ok! ¡Yo! ¡Uf! ¡Me mataron! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Sálvame! Me agarraron entre dos a patadas aquí Todo por quererle hacer el KO al Al otro tipo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Otra vez tú? Esta siempre aparece al lado de mí Cada vez que me Que aparezco otra vez Me escondo aquí Agarro munición Y por acá hay un tipo ¡Bien! ¡Keyo! Tres KO para ganar Tres KO para ganar Tres KO? ¿Qué no es por tiempo esto? O sea, que también es por muertes Es por las dos cosas Tanto por muerte ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! No le alcancé ¡Ah, sí! ¡Se lo acribillaron! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡35 a 34! Y quedé en segundo lugar Aparte Quedé en segundo lugar Reanimación Hice una reanimación Asistencia es 4 6 muertes ¡Oye! ¡Oye! Para ser mi primera vez Jugando un charted en la vida Y por ser mi primera vez De aventarme un online en la vida Pues Yo Me siento a gusto Me siento conforme Y feliz Me gusta el juego Definitivamente Yo me voy a echar otras partidas Pero ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este pequeño gameplay Yo espero que lo hayan disfrutado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!